Todos tienen que darle like con el pie derecho y superar los 5.000 likes o suspenderán todos los exámenes. ¡Madre mía! ¡Pues ya me he escuchado a Panky! ¡Hacedle caso por el amor de Dios! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué guapa esta película de vuelta! La princesa zombie. Tengo un déjà vu, no sé por qué. ¡Es muy buena, tío! ¡Es un nuevo episodio, Nacho! No, 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 sé lo que vas a decir. No, porque además ha dicho la princesa zombie, ¿no? No, la princesa cerda, dije, ¿no? ¿O qué dije? Ha dicho zombie. He dicho zombie, quería decir cerda. Es que ves, tengo déjà vu, tío. ¿Qué es esa cerda zombie? La princesa... ¡Oh, eh! ¡Oh! ¡Compra su nueva consola en la... ¡Swee! Tío, es que por qué... O la antigua, o la antigua. ¿Cuál es la antigua? La antigua, la antigua, la... ¡Wee! Pero... ¿Por qué tiene que hacer esto? Pero bueno, ahora va a ser una nueva. ¿Cuál, cuál, cuál? La... ¡Ditch Plus! Y es que es tontísimo, tío, te lo juro. ¡Panky! ¡Poqué retos de likes, amigo! ¡Poqué retos de likes, amigo! Y es que todos tienen que darle like con el pie derecho y superar los 5.000 likes ¡Os suspenderán todos los exámenes! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pues ya me he escuchado a Pankyri! ¡Hacedle caso, por el amor de Dios! Y ya está, solamente voy a decir eso. ¿Qué dice, Masi? ¿Por qué dice cosas mientras se aleja, tío? ¿Qué le pasa a la cabeza? Masi, ¿qué estás haciendo? Hijo mío, no querías... No quiero suspender plástica, que me salgo de la línea. Pero, que te sales de la línea. No, no, sí. Te has salido hace ya mucho tiempo de la línea, Masi. De hecho, yo creo que te mantienes en tu línea últimamente. ¿En mi línea ascendente? No, en tu línea de ser bobo. ¿El qué, Pankyri? Que mira que hay papel higiénico. ¿Por qué hay papel higiénico aquí? Gran pregunta, ¿eh, Nacho? Para tu lloro. No, a mí no me mires, a mí no me mires. Yo no sé por qué hay papel higiénico. ¿Para mis lloros de qué? Si yo no lloro. ¡Bobo! ¿Estáis muy ocupados o no? No, estábamos viendo por octáxima vez La princesa cerdo. Ya, 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 por eso, por eso. Lo vais a estar viendo esta película constantemente en bucle. Pregúntaselo a Pankyri, que es el que elige la película. Es que me gusta mucho. Otro reto es aprendernos el diálogo completo. ¿Usted lo sabe? Las cerdas. Yo creo que habréis superado ya ese reto. Mira, zombie. A ver, yo tengo otro reto un poco más interesante. ¿Qué reto? ¿El qué? No, nada, Pankyri, que es un chistoso. Es el comediante. Tengo un reto. Hay que poner el reto de likes. Ah, no, que llegaré tarde ya para eso. Es otro reto, otro reto. Es un juego. ¿En serio? ¿Un juego? Sí, un minijuego barra reto, barra diversión, barra aventuras. ¿Lo has preparado para nosotros? Sí, efectivamente. Lo único, hay que llevar un poquito de cuidado, ¿vale? Porque hay algún animal peligroso. No sé si se han ido ya. Es que creo que alguien ha dejado comida afuera, ¿eh? Se han acercado antes unos cuantos lobos. ¿En serio? Bueno, pues espero que no vuelvan, porque si no, como nos muerdan... Me gustan los lobos. Pero si viene uno es el lobo solitario. Eh, sí. Venid conmigo. Oye, ¿por qué Elías siempre tiene armas? Me das miedo, Elías. Abre, abre, abre. Voy. ¿Vale? ¿Cómo que voy? ¿Cómo que voy? ¿No ves que es el que tiene el arma? ¿O tienes tú alguna? Un conejo. No, pero Elías, tío, que es un conejito. No ves, alías a tu derecha. Está todo bien. ¡Cuidado, Nacho! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Ah! ¡Que sí que están, tío! Sí que están, quita, 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 ¿ves? Era una trampa. Era una trampa. Era una trampa. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo disfruto! Ya está, ya está. ¡Tú también! ¡No, Panky! ¡Hoy se hace arroz con conejo! Perdón, ¡ay, Dios mío! Vale, a ver, os explico. El reto, ¿de acuerdo? El minijuego es de adivinar el mob. ¿De acuerdo? ¡Está guapísimo! ¡Ah, yo, yo, vaca! No, bobo. ¡Eh, burro! ¡Burro! No, no, este no cuenta. Burro, por favor, vete. Este no puedo matarle. Este está en peligro de extinción. Oye, pero ¿cómo vamos a adivinar al animal? ¿Qué va a aparecer ahí arriba o qué? No, sí, efectivamente, ¿vale? Entonces, yo voy a estar arriba. Os voy a ir colocando determinados mods. Vale. Mobs, perdón. Tenéis que ir turnándoos, ¿de acuerdo? Ok, ¿quién quiere ser el primero? Se tiene que poner aquí. Nada de hacer trampas, ¿eh? Vale. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere ser el primero? Vale, pero a ver, me dejáis explicar. Sí, adelante. Déjale, déjale. Es una flor. Es que es un ser vivo, pero hay mucho dilema con ello. Sí, más fácil. ¡Yo me coloco! Vale, entonces, el que se coloque aquí tiene que recibir pistas de sus dos compañeros, ¿de acuerdo? Que vais a ser esta vez, pues tú, Nacho y Pancry. Vale. Y le tenéis que ir haciendo descripciones de cómo es para que la adivine. Pero no vale decirlo. Que él haga preguntas y nosotros respondamos, vamos. Así sin dejarle claro del todo qué es. Ok. Pancry, ¿quién empieza primero a darle las pistas a más? Si tú o yo, me subo aquí, ¿vale? Súbete al otro lado. Si añadimos dificultad, Elías, y que solo las preguntas mías puedan ser respondidas por sí o no. Claro, como el quién es quién. Bueno, sí, rollo quién es quién, sí. Vale, a ver, lo vamos a hacer aleatorio. Así que el que está abajo dice para, para. Dilo, venga. Eh, para. Vale. ¿De acuerdo? Lo coloco ya, ¿eh? Paraíso, para, paraíso. Vale, ahí está. Uy, va. Venga, va, pregunta. Venga. ¿Huele mal? Depende de cómo lo mires. Ah, no, espera, sí o no, ¿no? Dices sí o no. Vale. Sí. Vale. ¿Es malvado? No. No. Eh… Eh… ¿Suelta huevo? No. Ahora respondo yo, Panguiri. Vamos a irte andándonos así. Ah, vale, venga. ¿Lo puedo domesticar? Sí. Hace… No. Eh, ya sé cuál es. ¿Cuál? Eh… Un… Un lobo. No. Suspendiste, Masi. A la fuera. ¿Un lobo? ¿Si lo puedo domesticar? Ya, pero no es un lobo. Porque no es un lobo. Y no hace… Ya. ¿Entonces qué? ¿Siguiente? Venga, Masi, fuera de ahí. Que le toca a Macri. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El caballo, el caballo. Era un caballo, tío. Era un caballo. Te toca a ti, Pangri. Luego me toca a mí. Venga, venga. Es que es malísimo, Masi, te lo juro. Vale, eh… Para. ¿Eh? Para, para. Ojito que puede ser complicado, ¿eh? Uf. ¿Dónde está? Uf. 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 Vale. ¿Tiene pelo? No. ¿Tiene novia? Creo que no. No sé. ¿Es malo? Sí. Sí. Que respondo yo y ahora tú, hombre. Ay, perdón. ¿Es verde? Sí. Uf. ¿Está vivo? Sí. Entonces un zombie no es. Verde. ¿Es… Pegajoso? Sí. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué? ¡Es como el piedra volador! ¡Es como el piedra volador! ¡Esperto! ¡Vámonos! ¡Qué grande, Pangri! El problema es que se reproducen muchos igualitos. Pero bueno. Vete, Maca. Ahora me toca a mí, Pangri. ¡Has ganado! ¡Bien! Has ganado. ¡Has ganado! Bien hecho. Mira, de momento, Pangri 1, Masi 0. Y ahora me toca a mí. Obviamente, Masi, tienes que tener paciencia, ¿vale? Si no tienes paciencia, hasta si tienes lo que es, pierdes la oportunidad. Entonces, no te adelantes. ¿Qué digo? Para, ¿no? Sí. Para. Vale. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ya está! Va a ser complicado, ¿verdad? Te va a gustar, te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar. Vale. Empiezo preguntando. ¿Es malo? Sí. Ahora va tú, ¿Ves, Masi? Sí, sí. No, no. ¿Puede volar? ¡No! Vale. Malo no puede volar. Vale. Eh, ¿tiene alguno de los colores primarios? ¿Cuántos son los colores primarios? ¿Qué eres tonto, tío? ¿Eres tonto? A ver. ¿Rojo, azul y amarillo? No, pero puede ser primario. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, Masi? Realmente no. ¿Pero qué dijo, qué dijo? No, no, nada. No. No. Bueno, vale, está bien. ¿Es negro? Sí. Sí. ¿Se teletransporta? Sí. ¿Es muy alto? Sí. Sí. Es que no es Michael Jordan. Estaba por decirlo. Estaba por decirlo. Bueno, aseguradme. ¿Tiene unos ojos morados? Sí. Sí. ¿Es un Enderman? Sí. ¡No! ¿Cómo que no? ¿En qué quedamos? No, mira. Mira. ¿Qué? Hola, tío. ¿Es en serio? Te habían dicho que era negro y alto. Tío, pues es que eso es idiota, tío. Oye, lo hacemos otra vez, pero Nacho. Dime. Ay, Dios. Pero lo hacemos otra vez y solo lo describimos con una palabra cada uno. Vale. Vale, yo lo... Pero, Rex, ¿qué haces? Venga, te toca a ti, Masi. Pero era un Enderman y luego lo cambió o era Elias todo el rato. Era un Enderman y se acabó. Se acabó. Que se ha ido de la caja, ¿en serio? Sí. Y he robado un bloque por ahí. Me descojono, tío. Yo, de verdad, es que pasa cada cosa. Vale, venga, el siguiente. ¿Quién es? Dale, Masi. Masi, Masi. Tengo que tener una palabra, eh, Nacho. Vale, ya está. Para, para, para. Venga, pregunta. Que no, que le tenemos que escribir nosotros con una palabra. ¡Es bueno! Bueno, da igual. Bueno, yo que sé, con una palabra, da igual. Eh... Eh... Claro. Claro. Hay que hacerlo ambiguo, ¿no? No me he entendido, tío. ¿Qué? ¿Y tu pista cuál es, Vankri? Manchas. Ah, vale, ya entendí. Claro. ¿Que es una vaca? No. ¿Cómo que no? ¿Pero tú eres tonto? No. Fíjate bien, crack. Ah, bueno, es verdad. Pues nada, Masi, fuera de ahí, ya has perdido. Fuera, fuera, ya has perdido, creo. Era un toro. ¿No es una vaca? Era un toro. A ver, que para mí eso no vale. Vale, el siguiente. Pero tenía manchas, eh. Claro. No, pero aquí pensé que había alguien en el fondo. De repente, por supuesto, de sí. A ver, solo decirme dos palabras. Solo decirme dos palabras. Vale, pero que... Para. Vale. Listo. ¿Qué tenemos que decir ahora? Sí, dos palabras, o sea, uno cada uno. Sí, tú, una, Nacho. En... Muchos... ¡Bum! ¿Muchos boom? Eh... Es que muchos boom, o sea, ¿por qué me dicen muchos? Y hubiera dicho araña, por mucho de muchas patas. Sí, 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 por ahí van los tiros. Es que... A ver, a ver, que esto tiene que ser sencillo, pero es que Masi eres tontísimo, tío. Muchos boom. ¿Muchos boom? ¿Muchos boom? No, un creeper. ¿Juankey boom? Sí, es un creeper, es un creeper, es un creeper, vea. Tío, pero es que quiero decir muchos, que Masi dijera pies, es que es tonto, tío. No se entera de una. Otro pie. Entonces me la ha sido araña. No, porque el creeper tiene cuatro, bobo. Venga, vamos con uno difícil. Venga. Para, yo qué sé. Uf. Vale, empieza, chavales, estoy preparado. Venga, va. Uf. Qué nervios. Esfárrago. Podría ser una ensaladilla, ¿eh? Venga, continúa, continúa. Decidme cosas. Otra palabra, Masi. Dio otra palabra. Radiador. Venga, no me toques los huevos, Masi. Dio una palabra. Protección. Te he dicho una muy buena. Te he dicho una, pero vamos. Protección. Muy buena. Vale, te voy a dar una clave, ¿vale? Vale. Un nombre. Mike Wazowski. Es válido, ¿eh? Dime una. ¿Yo otra? Sí. Mike Wazowski. Yo Mike Wazowski. Es que es muy buena, ¿eh? Bro, pero ¿por qué Mike Wazowski? ¿Tiene un ojo? No sé. Ah, ah. Venga, otra, otra. Bajo del bar. Vale, ya lo sé. Es un guardian. ¡Bajo, no! ¡Bajo, no! Tío, yo pensaba... Conmovidos a la guay es Mike Wazowski. Yo es que pensaba que iba a ser un sulker cuando dijo protección, pero eso quería asegurarme, porque el sulker tiene una coraza. Claro, protección es un guardian. Por eso te dijimos espárrago. Venga, vale. Y mayonesa. Ahora te toca a ti, Masi. La última ronda que vamos a hacer, ¿vale? Te toca a ti. Vamos a intentar hacerlo rápido. Pankri, vamos a poner lo mucho más complejo de adivinar. Con una letra. Con una letra. No, con gestos. Vale, vale. Con gestos, con gestos, con gestos. Yo lo veo. Y con ruidos. Con onomatopeya. Con onomatopeya, eso. No sé lo que suena a onomatopeya. Tío, pues como la vaca hace mu, pues mu... Ah, vale, vale. Es una pista muy fácil. Vale, vale, vale. Cuando quieras. Ya, para. Vale. ¿Es de eso que es el mob o lo está haciendo Pankri? Vale. Ya sé lo que... ¿Qué es? Es una cabra. No más, si vas perdiendo tres seguidores. Quieres idiota, tío. ¿Es una cabra? No, pero ¿por qué no te esperas, idiota? ¡A ver, una bruja! Venga, Pankri. Ah, que como he hecho guayaguayá, pensé que era una pardela. Que esta es la última ronda, chavales. Esta la vamos a hacer bien rápido. No te preocupes por los cristales, Elia. Todo chuguar. Mientras no se escape. Vale. Bueno, Pankri va a morir en breve. Esto está siendo una comedia de vídeo, tío. Venga, cuando quieras, Pankri. Venga, para. Ya. A ver este. Vale, vale, vale. Ay, Dios mío. Creo que se va a escapar de la celda. Eso estaría muy gracioso. Muy, muy gracioso, la verdad. Un momentito. ¿Por qué se ríe? Bueno. En fin, vale. Creo que sé cuál es ese. ¿Por qué será, eh, Pankri que lo sabe? No puedo hacer una idea. A lo mejor no, eh. A lo mejor las apariencias se callan, amigo. Ay, Dios mío. Masi hace un ruido, ¿no? ¿O qué? Estoy esperando. Mira, mira. Te lo hago, te lo hago, eh. Este chaval es idiota. Adelante, Pankri. He hecho un ruido, pero no ha salido. Mira. Es un blaze, es un blaze. Venga, va. Sí, es un blaze. Venga, ahora, ahora yo rapidito. Es que de verdad, qué chaval es más, tío. Es que qué fácil, qué fácil es. Es que no vale, tío, porque el blaze disparó. Ya, bueno, ¿y qué hago, tío? Venga. Oye, ¿te imaginas que Aurelia se enfada con nosotros porque somos unos inútiles? Este me gusta, este me gusta. Mira, mira, yo, 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 yo. Yo sé ser el ruido, mira, mira. A ver, a ver. Se supone que me tiene que dar claro con esa piste. Iba a decir una persona de Mongolia, pero no, ¿no? Si es de rápido no lo ve. ¿Qué hace, Kiki? ¿Qué es eso? Necesito más pistas. ¿Por qué se ríe? ¿Pero qué pasa? Parece la antorcha olímpica. ¿Qué será? Parece la antorcha olímpica. Tengo mis dudas, pero... ¿Es posible que sea un oso polar? ¿Una bicicleta? Oye, 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 oye. Oye, oye, que están atacando. Oye, que me van a matar, que me van a matar. No, 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 chicos, chicos, el juego. ¡Tengo! 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 Gracias por ver el video